Frente a la denuncia hecha por habitante del barrio 22 de marzo, frente al retraso de las obras de saneamiento básico y acueducto que realiza Aguas en Barranca Bermeja, en la Comuna 3, la empresa respondió a la comunidad. Obras que estamos desarrollando en el barrio 22 de marzo consisten en la instalación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Nosotros constantemente tenemos reuniones de socialización con la comunidad. Es tan así que esta semana nos reunimos el día martes, donde le dimos explicaciones acerca de una serie de inconvenientes que presentaban frente al desarrollo de la obra. Es una obra que además incluye el urbanismo, donde ya nos encontramos sobre la vía principal que comunica el Boston con el sector del 22 de marzo, ya nos encontramos en un 80% de la pavimentación. Estamos realizando obras con pavimento rígido, lo que implica cierres parciales de la vía y esto nos puede causar, digamos, molestias en el tránsito vehicular de este sector. Pese a que algunas obras iniciaron en el mes de octubre, algunos inconvenientes no han permitido finiquitar la misma. Sin embargo, se espera que para el mes de mayo ya esté lista. Poder realizar la apertura, digamos, esta es una obra de gran envergadura que abarca gran área del barrio 22 de marzo. Sin embargo, la gran inquietud de la comunidad radica en esta vía principal que les comunico del Boston, entre el Boston y la entrada al barrio 22 de marzo, debido a todos los establecimientos e industrias que hay en la zona. En conjunto con la comunidad hemos hablado y aproximadamente a mitad del próximo mes ya se espera tener libre toda la zona para que podamos tener en esta vía de gran tráfico la apertura total de ella. Sin embargo, el proyecto continúa. Es un proyecto, como les digo, de saneamiento básico y acueducto que estamos desarrollando dentro del barrio. Entonces, con esas actividades continuaremos en los procesos constructivos. Desde los barrios Villa Luisa, Villa Mari, 22 de marzo y Altos de Israel, esperan que este lapso anunciado se cumpla para así poder disfrutar de una obra que lleva seis meses en ejecución.